respondiendo a los insultos del trinitario Edgar Pacheco pero mis hermanos miren este señor que ustedes ven aquí este señor ustedes ven aquí se llama Edgar Pacheco es un trinitario si tiene un canal si muy visto por cierto muy visto ya si pero su apologética es la apologética del garrote no del argumento bíblico del garrote del garrote yo he invitado al señor Edgar Pacheco a que tengamos un debate un debate formal lo he invitado lo he escrito no me ha respondido le he dejado algún comentario en los vídeos que él hace en sus envíos no me responde antes al contrario me bloqueó para que no siga comentando porque le he citado el debate le he dicho que tratamos me bloqueó no puedo ver sus vídeos estoy bloqueado pero el señor no no me responde me han pedido que por favor le responda un hermano desde el salvador me manda un vídeo mis hermanos responde le mire que este señor como nos insulta la verdad que si son insultos y vamos a escuchar lo que el señor Edgar Pacheco dice y cómo nos insulta a nosotros los unicitarios escuchemos y en este fragmento de este vídeo vamos a mirar le vamos a responder no con insultos porque no es nuestro nosotros no respondemos de esa manera nosotros respondemos aquí con biblia con biblia y vamos a demostrar al señor Edgar Pacheco que él es un politeísta a quien va a ser lo que dice escuche por favor escuche lo dice por ejemplo que este es un problema para los judíos y para los griegos porque literalmente los griegos creían en un dios que era inamovible no no tenía sentimiento y de repente tienes a un dios que toma carne camina entre nosotros come sufre llora entonces obviamente les volaba la tapa de la cabeza no cuando les habló de la resurrección se querían volver locos entonces ahí está el misterio piadoso que se puede interiorizar no sobre el cual puedes adorar caer rendido y decir santo es el señor no el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito ese texto destruye a los uniciburros este y estas cosas les hemos transmitido para que ustedes tengan también comunión con nosotros que lo vimos lo tocamos estuvimos en la montaña santa hijo pedro con él no entonces este ok mira la manera como él nos trata dice dice hablando de nosotros los unicitarios la iglesia del nombre dice que somos los uniciburros que el texto de juan capítulo 1 verso 14 donde dice allí vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre entonces dice este texto le también le lleva la tapa a los uniciburros dice bueno yo le pregunto señor edgar pacheco la verdad esa es su forma de apologética yo le invito a un debate de verdad que si me gustaría tener un debate con usted debate que podamos con argumentos y ojalá usted me trate de esta manera porque a verbo le digo me gusta entre más bravo es el perro mejor para mí es la corrida y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad él nos trata de uniciburros por este texto y dice que este texto nos duele la tapa pero miremos algo vamos a contemplar algo que él dice aquí mire que él aquí cae en politeísmo habla de ese dios que habitó entre nosotros el cual es evidentemente el dios hijo escúchame de nuevo por favor escúchame de nuevo los dios creían un dios que era inamovible no no tenía sentimiento y de repente tienes a un dios que toma carne camina entre nosotros come sufre y llora entonces obviamente les volaba la tapa de la cabeza no cuando les habló de la resurrección se querían volver locos entonces ahí está el misterio piadoso que se puede interiorizar no sobre el cual puedes adorar caer rendido y decir santo es el señor no el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito ese texto destruye a los unicidurros este y estas cosas les hemos transmitido bueno voy a responderle aquí bueno el señor en que pacheco tiene un dios y es la es la tiene un dios que habitó y anduvo entre nosotros pero no puede ser el padre ojo que él dice que no puede ser el padre vale pero tiene un dios que habitó y anduvo entre nosotros ya le dice dios y ese dios según según ustedes señores de pacheco estaba con dios dios estaba con dios entonces si 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 ese es su argumento dios fue el que habitó y anduvo entre nosotros y ese es su argumento y ese dios no jesús el que es el verbo no puede ser el padre es otro dios y usted es un politeísta por esa razón usted tiene que rayar al insulto tiene que venirse al insulto tiene que insultarnos porque si es con biblia no puede hablarnos si es con biblia no puede dar un texto ahora yo se le puedo demostrar por qué jesucristo el verbo es dios y es que la misma biblia lo dice recuerden que la biblia dice que solamente hay un dios el cual es el padre un dios y padre de todos el cual es sobre todos por todos y en todos y ese dios el cual es el verbo que habitó y anduvo entre nosotros es jesucristo porque es el único dios veámoslo esto lo dice juan el capítulo 1 verso 19 al 23 que a juan le pregunta ese es el testimonio de juan cuando los judíos se enviaron de jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres confesó y no negó sino confesó yo no soy el cristo y le preguntaron qué pues eres tú el líder dijo no soy eres tú el profeta y respondió no le dijeron pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron que dice de ti mismo dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto endereza el camino del señor como dijo el profeta isaías entonces estamos viendo que ese verbo que es dios que habitó entre nosotros cual dios es pues es el único dios el jehová del antiguo testamento al cual juan da testemunis dice que él viene preparando el camino del señor pero que ese señor es el señor que dijo el profeta isaías que vendría al cual le prepararía camino y eso lo dice isaías en el capítulo 40 dice dos que claman el desierto prepara camino a jehová endereza calzada en la soledad nuestro dios y se manifestará la gloria de jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de jehová ha hablado vean aquí al dios nuestro vendrá jehová el señor el que vendría a salvarnos es jehová y sabía 35 2 lo dice dice ellos verán la gloria de jehová la hermosura del dios nuestro verso 4 de cielos de corazón apocado esforzado no temáis dios mismo vendrá en persona y os salvará quien es el que vendría en persona jehová es el que vendría a salvar y se ve a 33 el verso en que dice porque jehová nuestro juez que va al otro legislador o que va a nuestro príncipe que va a nuestro rey el mismo nos salvará él es el que vendría en persona y quien es que va para isaías es el único dios isaías isaías 37 y 16 que va de los ejércitos dios de israel que moras entre los querubines sólo tú eres dios imagínese eso sólo tú eres dios el verso 20 dice sólo tú eres jehová y ese jehová el cual dijo que vendría el cual isaías da testimonio es el padre isaías 63 y 16 y isaías 64 y 8 leamos pero tú eres nuestro padre si bien habrá nos inmora israel no nos conoce tú jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre 64 y 8 dice ahora pues jehová tú eres nuestro padre nuestro barrio tú el que nos formaste así que ahora de tus manos somos todos nosotros jehová es el único dios jehová es el padre es el que vendría usted señores de pacheco no me puede dar un solo texto donde diga jehová hijo que jehová sean tres personas diferentes y distintas si observa esto usted tiene que irse al insulto los uniciburros tiene que irse al insulto pero mire que yo lo estoy estoy educando a usted con la palabra de dios le estamos educando a usted le estamos demostrando con la palabra de dios listo ahora este jehová dijo que el mismo al que vendría estaría presente y sabía 52 6 y sabía 52 6 el que habitaría entre nosotros dice y ahora que hago aquí el verso 5 y ahora que hago aquí dice jehová ya que mi pueblo lleva injustamente y los que no es el señoría le hacen al ya dice jehová y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo aquí estaré presente verso 9 cantar alabanzas alegrados juntamente soledades de jerusalén porque jehová consolida a su pueblo a jerusalén ha redimido jehová desnudió su santo brazo ante los ojos de las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del dios nuestro apartados apartados salió allí no tocó que cosa inmunda salió en medio de ellos purificados los que llevaba y los utensilios de jehová ese jehová fue el que dijo que habitaría en medio de nosotros por eso dice aquí que aquel verbo aquel verbo fue chocarme y habitó entre nosotros el que dijo que habitaría entre nosotros es jehová ya ve el único dios y vendría haciéndose hombre según esa día 61 y 2 dice porque ti no lo escurió en la tierra y oscurió a los pueblos más sobre ti nacerá jehová y sobre ti será vista su gloria y conocerás que yo jehová soy el salvador tuyo y el tortuo del fuerte de jacob que va a ser el único dios y él es el que vendría a salvarnos como naciendo haciéndose hombre pero eso pablo dice dios fue manifestado en carne y recuerda que para pablo solamente hay un dios el padre y pablo dice referente a este asunto de cuál dios es el verbo dice en segunda de corintios 16 para cumplir la profecía dice ya 56 mira quien la cumple según pablo dice como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo cuando dijo eso el jehová del antiguo testamento quien lo cumplió jesucristo el cual es ese jehová el nombre de jesús o yaxua significa que va a salva que va a salvador que va con nosotros como dios dijo habitaré y andar entre ellos seré su dios y ellos serán mi pueblo y dice allí que jesús era el que dio esas palabras de lo cual salió en medio de ellos y apartado dice el señor y no toquen el mundo y yo recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todo poderoso no toquen el mundo y apartado dice el señor quien es el señor jesucristo esas palabras está diciendo jesús y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todo poderoso observe bien yo me estoy diciendo el señor el señor todo poderoso quien es ese dios que habitó y anduvo entre nosotros si mira el verbo no es otro dios que estaba con dios es el mismo jehová el mismo jehová y eso le dice juan también en su carta perdón en su evangelio le dicen en el capítulo 12 verso 12 donde cuando dice allí que jesús es el jehová al cual en el cual habló el profeta sacarías le damos el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta a leer que jesús venía a jerusalén tomaron ramas de palmeras salieron a recibirle y clamaba obsana bendito el que viene en el nombre del señor el rey de israel y halló jesús un manillo y montó sobre él como está escrito no temas hija de sión y aquí tu rey viene montado sobre un pollino hijo de asna estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio pero cuando jesús fue glorificado entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho de quién estaban escritas estas cosas le damos de quién habló el profeta sacarías capítulo 9 verso 1 dice porque a jehová el señor debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de israel y a jehová el señor debe mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de israel mira cómo le debe mirar verso 9 alégrate mucho hija de sión da dioses de julio y la hija de jerusalén y aquí tu rey viene a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna verso 14 y jehová será visto sobre ellos verso 15 y va de los ejércitos los amparará verso 16 y los salvará en aquel día jehová su dios imagínese juan nos está diciendo que jesús es ese jehová el que vendría ese jehová que vendría a salvarnos siendo visto en el capítulo 12 verso 39 41 también nos dice algo similar pero habla esa cerca del profeta isaías mira lo que dice por esto no puedan creer porque también dijo isaías segó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los ame y saber dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él al que vio isaías y del cual habló es jehová y jehová para isaías es el único dios y sabias 37 y 16 y sabias 45 5 y 6 y sabias 37 20 es el único jehová él fue el que me dijo que ese jehová es el que vendría y ese jehová es el padre y entonces usted dice que esto nos duele la tapa a los unicidurros que vieron pero mire que la escritura antes nos está dando la razón usted habla de dos dioses nosotros hablamos de un solo dios como dice la escritura y que ese dios fue manifestado en carne juan también da testimonio de esto diciendo que aquel verbo que estuvo entre nosotros que habitó entre nosotros el cual el mundo no conoció no era otro dios sino que era el padre primero de juan capítulo 3 verso 5 dice y sabéis que él fue manifestado para quitar o llevar nuestros pecados el que sería manifestado según isaías 40 si según malaquías capítulo 3 es jehová y jehová es el padre para ambos profetas y dice el verso 1 mirá cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios pero eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él yo fue el que estuvo en el mundo el mundo no conoció el padre el mismo que dieron los profetas que sería manifestado señores de pacheco imagínense usted no puede contra esta evidencia bíblica tan grande no puede hacerlo si mira no puedes ahora cuando dice y vino su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia de verdad no está diciendo que es otro dios lleno de gracia porque porque es el mismo dios que dijo que vendría a salvarnos de pura gracia y eso lo podemos encontrar en el libro del profeta oseas capítulo 13 vamos a leer allá ese mismo dios dice no conocerás otro dios ni otro salvador sino a mí dice más yo soy jehová tu dios desde la tierra de egipto no conocerás pues otro dios capítulo 13 verso 4 más yo soy jehová tu dios desde la tierra de egipto no conocerás pues otro dios fuera de mí ni otro salvador sino a mí sino a mí se observa verso capítulo 14 verso 4 dice yo sanaré tu rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos por eso jesucristo les vino lleno de gracia porque es el mismo dios y no su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad lleno de verdad porque lleno de verdad y sabias capítulo 35 verso 4 dice perdón y sabias 40 perdón y sabias 43 verso 9 dice y digan verdad es sabias 43 verso 9 y digan verdad es mira lo que es verdad vosotros son mis testigos dice jehová y mi siervo el siervo es el hombre el hijo ese es el siervo sino jesucristo y mi siervo que yo escogí pero es para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él antes de mí no fue forma de dios ni lo será después de mí yo yo jehová y además de mí no hay quien salve yo anuncié y yo salvé y conmigo no yo los extraño entonces es la verdad que jesucristo viene lleno de verdad porque porque él es el mismo dios yo soy él dice la biblia reina valera 1997 yo soy él vosotros son mis testigos dice jehová y mi siervo es decir el siervo dice ya 53 y ya es 42 jesucristo y mi siervo que yo escogí pero es para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él y padre dice que cristo vino a ser siervo de la secundición para mostrar la verdad de dios por eso viene lleno de verdad porque ese mismo dios manifestado en carne y sabias 45 verso 14 verso 15 a este siervo a este hombre le dicen ciertamente o verdaderamente en ti está dios y no hay otro dios además de ti reina perdón pero la septuaginta en la biblia septuaginta el español en ti está dios le dicen y no hay otro dios además de ti a ciertamente en ti está dios dice otra versión eso es verdad esa es la verdad que es que usted dice bueno en ti está dios pero no hay otro dios además de ti porque porque tú eres dios que te encubres el dios de israel que salvas o verdaderamente tú eres dios que te encubres el dios de israel que salvas que hay dios de israel jehová que va de los ejércitos de israel que moras entre los que revienes sólo tú eres dios que va es el dios de israel el cual dijo que no vendría en persona a salvarnos ese hombre del dios de israel por eso está lleno de verdad verdaderamente tú eres dios que te encubres como se encubrió dios se hizo hombre pero es dios que te encubres el dios de israel que salvas por eso hay uno lleno de gracia y de verdad y vino su gloria gloria como la del unigénito del padre su gloria cuál es la gloria de dios dios dice que él vendría en gloria salmo 102 verso 16 y sabías 40 ellos verán la gloria de jehová y sabías el salmo 102 verso 16 dice porque jehová habrá dedicado a sion en su gloria será visto cuál es esa gloria ese quiere en el capítulo 1 verso ese quiere en el capítulo 1 verso el 26 al 28 dice que ese quiere la gloria de jehová como la vio de un trono bien el trono una semejanza de varón sentado sobre él y dice esta fue la visión de la semejanza de la gloria de jehová y cuando yo la vi escuché la voz de uno que hablaba y ese que hablaba jehová según el capítulo 2 esa es la gloria de dios dios tiene su gloria dios invisible se deja de por eso puede decir la semejanza de un varón y salía 60 dice que viernes se vio en gloria dice porque tu niebla escurió en la tierra y escurió a los pelos más sobre ti me será jehová y sobre ti será vista su gloria y conocerás que yo jehová soy el salvador tuyo reventor tuyo el fuerte jacob esa fue la gloria que se dio vino su gloria si de cuál dios del único dios jesucristo es el único dios dios manifestado en carne vino su gloria gloria como la del unigénito del padre ahora usted no entiende eso la del unigénito del padre como así cuando usted le sacaría es capítulo 12 va a encontrar quién es el unigénito sacaría 12 dice le damos por favor dice palabras de jehová profecía de la palabra de jehová cerca de israel capítulo 12 verso 10 dice derramaré sobre la casa de david y sobre los morales de jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito quien está diciendo eso jehová jehová es el unigénito ese dios que se hizo hombre se hizo hijo para venir a salvarme no era otro vino su gloria gloria como la del unigénito quien es el unigénito el mismo jugó la gloria me dice que es otro dios como dice usted señor el gapacheco no que eso es lo que nos da la tapa que los griegos crean un solo dios pero cuando viene dios ese dios manifestado en carne dice usted no ese dios eso es lo que le vuela la tapa a los solicitarios un libro dice usted qué bien pero vemos que según la escritura el unigénito es el mismo jehová que se haría hombre vino su gloria es el mismo dios que vendría manifestado en carne lleno de gracia y de verdad la gracia es que yo mismo vendría y nos salvaría y que no conoceríamos otro dios sino a él y de verdad esa verdad es el mismo dios manifestado en carne bueno señor el gapacheco queda ya la espera si usted por favor escríbame deje deje miedo y escríbame escríbame por favor un comentario o ya déjeme su número o escríbame mi número ahí está pasando mi número para que si el señor gapacheco me quiere escribir me escriba pero igual sea más un 27 318 436 07 45 llame y me escribe el señor gapacheco y debatimos vale dígame vamos a debatir también mis hermanos yo en el libro de la unicidad la única de reyes toma uno y dos en defensa de la unicidad toma uno como dos catolicismo hay descubierto el libro de la unicidad verso las rutinas de error y el libro cómo vestir y donarse la mujer cristiana y nuestro último libro tratados de unicidad llame por favor ahí al whatsapp más 57 318 436 07 45 si está en el exterior ese es el whatsapp más 57 318 436 07 45 si está aquí en colombia 318 436 07 45 espero que el señor gapacheco vea esta conferencia la analice y me llame o me escriba y diga para cuando el debate argumentos bíblicos y si quiere insultar insulta no hay problema como siempre lo hace usted en sus vídeos yo de mi parte solamente va a tener es biblia no más hasta la próxima yo les bendiga